La información policial nos lleva ahora a Ingeniero Jacobacci, de acuerdo a lo que publica el portal Líneas Sur Noticias, da cuenta que una pelea entre hermanos terminó con uno muerto. Esto ocurrió en la madrugada de este lunes 9, se conoció que un joven murió tras una pelea entre hermanos en la localidad de Ingeniero Jacobacci, claro está, provincia de Río Negro. El subcomisario Leandro Crespo confirmó que son hermanos y tenemos una persona aprendida en la comisaría. El joven detenido tiene 24 años de edad. Personal de criminalística lleva adelante distintas tareas en el marco de la investigación. El hecho habría ocurrido en la madrugada de hoy en el predio del ferrocarril, tal cual muestran las imágenes que, repito, pertenecen al portal de noticias Líneas Sur Noticias, valga la redundancia. También otros trascendidos que han llegado a Mapuchito Noticias dan cuenta y confirman esta noticia y abonan que el hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. También certifican que fue en el predio del ferrocarril, a unos escasos metros de una vivienda ubicada en Belisario Roldán y Martín Coronado, que dicen era compartida por estos dos muchachos junto a otros familiares. También el mismo subcomisario Leandro Crespo afirmó que en horas de la madrugada se recibió un llamado telefónico en la unidad policial informando sobre el ingreso al hospital doctor Rogelio Cortizo de una persona herida. Dijo el comisario, nos acercamos inmediatamente. Luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se logró establecer que al costado de las vías del tren había una persona de sexo masculino tirada boca abajo con intervención de personal del hospital local. Se constató que se encontraba sin vida. Repito la información, esto corresponde a Ingeniero Jacobazzi, investigan la muerte de un hombre que se produjo tras una pelea con su propio hermano. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. P Rück counted. a mañana A A dedicated A